Encuentro, en relevos, australianos, capitán del bando rudo, exorcista, capitán del bando técnico, Emily. Y esta es, esta lucha, estamos en la primera caída en estos momentos donde están recibiendo a Sumerio con un brazo, vean nada más, ahí a Sexy Rubí y esos movimientos tan sexy, ahí a un lado de viento, y por otro lado tenemos a Pierrot Jr., Imperio y Exorcista, ellos totalmente, directamente, y inicia la primera caída, donde Pierrot empieza a hacer e invitar a la gente a tener todo el tiempo del mundo para poder dar esta buena lucha. Vean nada más a Viento, invitando a la gente, y trae la S de Sumerio. Vean nada más, ahí a Sexy Rubí invitando a la gente, pero ahí todavía no empieza, señores. El técnico que no da golpes, el técnico que solamente da besos y abrazos en este momento. Señores, el aplauso fuerte para Sexy Rubí. Vean nada más, nada más ahí. Para el Gran Sumerio. Vean nada más. Ese pasito. Y el cliente de Puerto Rico también. Trae pasito con tú. Y todo. Dale, le vamos a empezar a bailar. Bueno, señor Solano, vemos que los rudos son infinitamente superiores. ¡Arriba los rudos! Tenemos al mismísimo Pierrot de Puerto Rico. Tenemos al señor... ¡Arriba la noche libre de Giganas, señores! ¡Gracias! Al señor Exorcista y al señor Imperio. ¿Qué más puedes pedir del bando rudo? Señor, solamente estamos ahí en punto de ver esta lucha y donde los rudos van con todo, ¿eh? Sí, ahí vemos a Sexy Rubí, que la verdad yo no sé qué decir de este luchador. Me parece que los rudos no deberían luchar con este tipo de defensa. Así es, señor. Y recordando aquí al contador Iván Hernández que se fue, no regresó porque quería besitos de Sexy Rubí. Sí, porque la gente me ha... Así es. ¡Fuegos, dale, sí! ¡Échale, échale! ¡Lleva a tomar, eh! Bueno, pues ahí está. Ahí está, viene a encarar el señor Sexy Rubí al público. ¡Peso, peso, 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 peso! ¡Vamos! ¿Saben qué? Los referís regresaron a Sexy Rubí, que le iba a dar beso a Jackie Espárrago. ¡No se vale, pinche referís! Bueno. ¡Arriba los técnicos! Ahí tenemos el ambiente que se está viviendo Aquí en la Plaza de Toros De Anenecuilco Morelos La tierra del jefe Una lucha libre de primer nivel Vean nada más ahí Y trae ahí lo suyo es sexy Rubí Porque miren nada más Él no los golpea, él los acaricia y los llena de besos Señor Pues sí, sí, no, no, no Eso no es luchar pero Esperemos que los técnicos caigan en manos de los rudos Y vean nada más al exorcista Diciéndole a la gente que guarden silencio Porque en este momento Vean nada más esta llave señor Revolución y tómala sexy Rubí Te llamabas Lo ponen de espalda plana Y bien ahí está El señor sexy Rubí Haciendo una pirueta de que no sé cómo llamarle Pero Pero ahí están, ahí están los técnicos Del lado de sexy Rubí No sé, yo creo que el señor Domínguez Este, ya le dudaría de ser técnico Con sexy Rubí ahí Y el señor Domínguez se pierde Ese beso que le acaban de dar a Imperio Señores Alejandro Musillo Manolito Ricardo Solano Pepe Mendoza Arriba los técnicos El Gran Sumerio El mejor luchador del estado de Morelos Y sabe qué Aquí está Gran Sumerio Jr. Así es señor Pues lo vemos y ayer lo bautizamos de esta manera Y vean Pierrot sale al quite Mientras que Exorcista está atrás de la cuerda Vea Nada más ahí Ahora quién entra 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 Viento Viento contra Pierrot Jr. Y ahí el referee se está metiendo Que no debería de hacerlo señor Pepe Mendoza Porque es uno contra uno Es uno contra uno Y es Pierrot contra Enlil Pierrot que busca el apoyo del público Y lo tiene Lo tiene el apoyo del público Porque los rudos son los que Realmente tienen la calidad Ahora Está entrando el Exorcista Contra Enlil Respondiendo Diferencia de tonelaje importante Pero aún así El señor El señor Exorcista No No se raja No se raja Está buscando El apoyo del público Ya le están dando ahí la Épale Épale Eso es falta señor árbitro Bien ahí El señor Exorcista Lo rebota Tratando de Imponerse a Enlil Vea nada más Ese rebote doble señor Que tiene Y el Exorcista Sigue y se sigue moviendo Como que lo quiere distraer Para que no le pegue Así es Uy vaya Ahí le da Un golpe En la boca Luego una evolución Para lanzarlo En la lona El señor Enlil Está Está siendo apoyado Por Sexy Rubi Yo no me dejaría apoyar De esa manera No imagínese nada más Ahí Pégale 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 ¿Con qué le está pegando señor? Sexy Rubi Bueno Pues ahí está Está enfrentando Al mejor luchador El gran sumerio El sumerio de aquí De Morelos Señor Se está creciendo Y de qué manera Está ahí En la esquina Dándole los zapes Ahí al Al exorcista señor Así es Cuando el gran sumerio Enlil Le está sometiendo A este Señor exorcista Pero entra Pierrot A ayudarle A su compañero Porque es de compañeros Ayudarse Si así es Totalmente No hay que dejar solo A un compañero Nunca Pero vean Nada más Lo reciben Con dos patadas Al aire señor Pues ahí está Ahí está La evolución Los Ahí mostrando Los rudos El compañerismo Cuando un compañero Debe ayudar A otro Cuando está Haciendo Una lucha Dispareja Entonces Ahí están Los rudos Mostrando Esa calidad Ese compañerismo Señor licenciado Pepe Mendoza Lo respeto Lo quiero Ricardo Solano Manolito Y también Alejandro Mucillo Señores Arriba de los técnicos Está en la duela Está en el ring El mejor luchador Libra por libra El gran sumerio Señor Yo nada Yo lo dejo Que me diga Que me quieren Pero mientras no sea Que me quiera Como sexy rubí No, no, no señor Sexy rubí Es del señor Ricardo Solano Ya lo dijo Alejandro Mucillo Esperate Ese es el contador Iván Hernández Que un saludo A por cierto Y somete Pierrot El señor Sexy rubí Y señores Ganaron Los rudos Así es Y mira Ahí el gran sumerio Se está haciendo crecer Delante de su gente Pero véanlo Tres palmadas Fuera Ganadores En esta primera caída Los técnicos Ya señor Como es Es un robo Un robo Para los rudos Señores Y ¿De cuánto fue el billete? Yo vi que los rudos Sometieron a los técnicos Y ahora resulta Que ganaron Los Los señores Del bando técnico Sí Ahí vemos al señor Juan Domínguez Al yaqui Espárrago Buscando Vean nada más Señor Y Sexy Rubí Como que quiere Anda buscando A Juan Domínguez ¿Sí? Así es Porque no vino El contador Iván Hernández Y aquí viene Pierrot de Puerto Rico Enfrentando a Sexy Rubí Segunda caída Sexy Rubí Está encarando Eso es todo Pierrotazo Impresionante Sobre la Humanidad De Sexy Rubí Y ahí viene Pierrot de Puerto Rico Y Estampa Contra la suela Me parece que le vio Hasta la marca Vean nada más Y nuevamente Atendiendo Al señor Sexy Rubí Que sale por piernas No quiso saber nada más Y ahora viene Viento Viento también es sometido Como que le pusieron ahí Una Una pared a Viento Porque vean con qué Se está topando Señor Sí, el señor Viento Me parece que no está Siendo del Todo efectivo Porque los rudos Están Haciendo El dos contra uno Porque los compañeros Deben de apoyarse Los compañeros Deben de unirse Contra el rival Señor licenciado Pedro Mendoza Aljado Muceño Ricardo Solano Cómo los ayudo Señores La gran calidad Que se ve En el rey No, 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 no Ahorita Gran Sumerio Y Sumerio Y Luz Aquí presente No importa No importa Señores Somos mejores Libra por Libra Pues mire Ahí están los mejores Mira Sexy Rubí Y toma la barbona Ahí lo ponen Y ahí le dan Una patada En la espalda Impresionante Y mire El gran El gran Sumerio Enlil Cómo está sufriendo Los estragos De los rudos Rudísimos Y ahí Sexy Rubí Sale volando Hasta El redondel Y ahí me parece Que fue una patada Ilegal Del señor Viento Sí señor Vea nada más El referee Comiendo moscas Y sin hacer nada Señor Mira y la señora De este lado Trajo hasta la bolsa Vea cómo busca El sorcista Vean a la señora Dale beso Dale beso Vea nada más Bueno ahí está La Paquita La del barrio Versión Enenecuilco Cabrón No qué bárbaro Es qué bárbaro No pueden solos Los técnicos Tienen que recurrir Al público Sí Totalmente Toda la gente De De Enenecuilco Aquí volcada Con los técnicos Señor Pepe Mendoza Bueno pues ahí está La El bando De los rudos Rudísimos Que se vieron En inferioridad Numérica Por la participación De Paquita La del barrio La verdad es que ¿Saben qué? Esta lucha Hay que reconocer Están grandes personalidades De la lucha libre Aquí En lo que es Este cuadrilátero Pierrot Junior Que traía la bandera De Puerto Rico Y además Es que es Pierrot De Puerto Rico Fíjate Pierrot de Puerto Rico Guernávaca Pérez de Puerto Rico Señores Pero arriba Los técnicos Arriba del ring No hacen nada Y ahí está Patada En el pectoral Sometido también A Sexy Rubí Le dan su llegue Sí Nada más Ahí ya está pidiendo esquina Sexy Rubí Aunque trae el mejor perfume El más caro De París Señor Los rudos Están Actuando en equipo Porque todo compañero Debe de ayudar A su A su Similar Ya está Enlil Pierrotazo Tercer Pierrotazo Y ahora sí Quiero ver a Enlil Quiero ver a Enlil Sus 102 kilos No le están sirviendo De nada Señor Y ahí van a ser Y ahorita van a Van a ser Una evolución Para terminar De someter a este hombre Desbujador Impresionante Señoras y señores Se llamaba Señor Tienen 5.3 La verdad no se vale No, no, no Es que los compañeros Se deben de ayudar Le insisto Que los compañeros Se deben de ayudar Vea la cara De Ricardo Solano Señor Vea la cara Vea la cara De Alejandro Bustiño Están contentos Uno, uno Están contentos Están los rudos Y vea Vea señor Nada más A Sumerio Nada más Ahí quejándose Arriba los técnicos Y ahí está Tal vez hoy Conozcamos Al Gran Sumerio Vea nada más Probablemente No pierdas detalle Alejandro Bustiño Porque Probablemente Sepamos Quien está Abajo de esa capucha Vamos a ver Le están quitando La máscara Vean Hoy conocemos Al Gran Sumerio A ver que se escuchen Los técnicos Morelos Y ahí está Sí Vamos a ver Te dije Que el exorcista Te iba a ganar Tercera Tercera y definitiva caída Bueno Ya que Espábago Está Con los rudos Y ahí viene Ahí viene Paquita Ahí viene Paquita ¿Y sabe qué? ¿Quién está diciendo Que soy tu abuelita? No, no, no Usted defiende A los técnicos Pero no estén diciendo Que soy tu abuelita Cabrón Soy tu madre Eso Te amo mamá Gran Sumerio Y cuidado Cuidado Porque ya agarró piedras ¿Eh? Te voy a defender Tu mamá Sumerio Vean nada más Aquí A Paquita La del barrio De Anenecuico Como llega Y nos critica Y nos dice Que es nuestra madre No No Pues no Y es técnica Yo rudo No señora Quédese Donde está Lavando los trastes Bueno Pues ahí Vemos la superioridad Infinita Del bando rudo Superioridad Infinita Porque no tienen rival Señor Que recargados Están En favor De los rudos Señores Ahorita va a venir La pulcritud Aquí está El gran Sumerio El mejor luchador De esta Lucha libre Así que A mí si son bien montoneros Son montoneros Montoneros Pero tú trajiste a tu mamá Bueno Ahí está Paquita La del barrio Versión Anenecuico Oiga señor ¿Y qué se habrá traído En la En la bolsa Las piedras El molcajete Yo no los quiero averiguar Señores La verdad Yo no los quiero averiguar Eh No, no, no Yo lo siento Por los rudos Porque un Hasta el molcajete Exactamente Y ahí está ¡Ariva los técnicos! ¡No se escucha! ¡Ariva los técnicos! ¡Ariva los técnicos! ¡Ya viene un mano a mano señor! Y el que Y el que Perdió el glamour Fue Sexy Rubí Cuando están arriba El exorcista Y El gran Sumerio Enli Exorcista Nada más vea A Sexy Rubí Bajó por piedras Porque creo Ya no pueden Y aquí En el cuadrilátero Le está dando La mano deportivamente Le está dando La mano deportivamente Porque los rudos Son caballeros Porque los rudos Son hombres Porque los rudos Son educados Así es señor Los rudos Son hombres No payasos Vea nada más señor Ahí a Sexy Rubí Ya lo agarró Ahí a la malagueña El exorcista Y enil Véalo Bueno ahí vemos Como Enlil Somete de manera Grosera E ilícita Al señor Exorcista Señor Ya usted tiene La máscara del exorcista El licenciado Pepe Mendoza Ricardo Solano Manolito Y Alejandro Mucillo Tienen la máscara del exorcista Señores El mejor El mejor Luchador El mejor Luchador Hoy Libra por Libra Se llama El gran sumerio Pierrot Pierrot tuvo que entrar Porque estaba Arrancándole La máscara Al señor exorcista Algo que no se debe de hacer En la lucha libre Señor Señor Ustedes están Del lado de los Cuchinos Del lado de los Apestosos Del lado De la gente sucia Arriba los técnicos Gran sumerio Le va a demostrar A Pierrot Junior Como se manda En el Cuadratero Bueno pues ahí está Ahí está el señor Pierrot Y sabe Y por ahí Se me hace que Hasta le deslocó El hombro Así es señor Pues se están sometiendo A gran sumerio Y yo creo que el exorcista Va por la máscara Y le está cumpliendo Al gran sumerio Señor En las transmisiones De actualidades Le dijo que le iba a dar Hasta con la cubeta Bueno pues ahí está Demostrando Eso no se vale No se vale pegar Por la espalda ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Uno contra uno? No, 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 no Cuente, cuente ¿Cuántos son? Uno contra uno Y los señores Que imparten justicia Señor Este es muy rudo Muy rudo Y ya le vi el guante A ver la mano izquierda Señor Ricardo Solano A ver Alejandro Muziño La mano La mano izquierda Todos traen el guante En negro No, no se vale Señores Gran sumerio Va a ganar Esta tercera caída Y ahí está Dándole como se merece Ahí está como se merece Los rudos tienen que ganar Ándale Viento vete a volar Viento vete a volar Rudos 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 A ver ese grito De los rudos El público está con los rudos El público está con los rudos Porque responden A ver señores Nos escucha el grito De los técnicos Somos mayoría Gracias Son mayoría Porque no saben De lucha libre Y ahí viene Viento lanzando por los aires A Imperio A Imperio Tratando de hacer evoluciones Luchísticas Imperio cae Con estilo No es que lo haya lanzado Y está nuevamente saldando Y ah que evolución Impresionante Imperio Tratando de eso A 10 pesos La rebanada Y ahí viene Pierrot De Puerto Rico Y tenemos Al Gran Sumerio Enlil Retando Al exorcista Sumerio 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 Exorcista Exorcista ¡Dale su mal exorcista! Bueno Ahí está Te voy a hacer Todo lo que te enseñé No pues entonces Va a perder Hay que enseñarle Hay que enseñarle A Jacky Espárragos Señores ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde están los técnicos? Están perdiendo yo creo La batalla ¿Cómo estamos hermano? Tenemos exquisitas crepas ¿Está perdido? No Es que esto es de la transmisión ¿Dónde está la porro diciendo los técnicos? Vean nada más señor Se equivoca el gran Sumerio Y le da al réferi Y aquí viene Van a someter Uno Dos Tres ¿Qué pasó tan chévere? Ahí están ya los tres palmaros Ganaron Y de capitán a capitán Vamos a ver Ganaron Ganaron Los rudos Los rudos Ganaron claramente Señor Así es señor Nada más Le están dando Unas cátedras A ese Sumerio Que está crecidito En la tierra del jefe Mientras que Viento Le está dando Ahí a Imperio Y vean nada más Esas evoluciones señor Bueno ahí Tratando de emparejar Los cartones Los rudos Rudísimos Pierrotazo Traspierrotazo Luego un codazo En la nuca Señoras y señores Creo Creo que los rudos Se han impuesto Ahí está La victoria Señoras y señores Señoras y señores Ganaron los rudos ¿Sabe qué? Ya dieron a la madre Lo viste Oye Buenas noches Cuatro Buenas noches Anenecuico Ustedes están viendo La injusticia De los pinches Réferis Están viendo El sol Y no lo marcan Una porra Para los Réferis A ver A ver A ver El sumerio ¿Qué pasó? Juan ¿Tú lo viste? Exorcista Sigue siendo Siendo el mismo Utilizas Sus chingles Para ganarme Únicamente Así puedes Así puedes Exorcista ¿Y sabes qué? Te reto Oficialmente A un máscara Contra máscara Donde tú quieras Tú y yo solos A ver A ver Exorcista Exorcista ¿Qué contesta Exorcista? ¿Qué horror? Agarré Échamelo No me despegues Ahora mira Nada más Ahí está Ahí está Bien 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 Hey Nada más silencio Señores Que va a hablar un hombre Quiero que sepan Que ustedes Están testigos Como exorcista Le ganó Limpiamente Porque ustedes Vieron Hey Y eso que dice Que quiere una revancha Pues déjame decirte Que no tenemos miedo Nosotros Como rudos Nos hemos enfrentado A lo máximo De los técnicos Y no hemos tenido miedo Sumario No sea chillón Esta cosa es de hombres Y aquí Aquí se respeta ¿Eh? A ver exorcista Exorcista Ey Ey A ver Dice Que yo le metí Un faul ¿Cuál faul Vieron? ¿Cuál faul? ¿Cuál faul? ¿Cuál faul? Ni uno Ni uno Pero bueno Que diga la niña Lo que quiera Con la otra niña Y con este A mí no me interesa Quien sea Pero si el señor Acepta Y todo este pueblo Bicicletero Dice que Máscara contra máscara Pues nos la echamos Si tiene para pagarlo Lo hacemos Donde quiera Cuando quiera Y en donde quiera A ver ¿Qué contesta Sexo Rubí? ¿Qué contesta Superio? A ver Que nomás Te voy a decir Una cosa La niña La niña Lo tengo De la cintura Para arriba Porque de la cintura Para abajo Te pongo En tu puta madre Te voy a decir Una cosa Y te voy a decir Una cosa Fue faul Bien claro Y toda la gente Estaba dando cuenta Fue faul La gente Estaba dando cuenta Que no ha tenido recursos No ha tenido recursos Para ganarle Y te voy a decir Una cosa Abogas por los demás Te voy a decir Una cosa Pues tu bola de tríos Sus tres pinches Máscaras Contra las dos Máscaras De mis compañeros Y mi celosa caballera Lo que viva la gente Baboso ¿Qué dice la gente? Si serán buenos Cauleando A ver Dice usted Que fue faul Señora Lo que pasa Es que ya tenían Unas copas encima Por eso Que no Pendejo Tú me invitaste No tienes ni Para tragar Me va a disfrutar Una copa Hasta malagradecido Pero miren A la hora que quiera El señor Yo estoy dispuesto A apostar Lo que quiera Exorcista está Para servirle Y no sé si Mis compañeros Porque yo no decido Por ellos Pero si ellos dicen Que sí Nos las echamos Cuando gusten A ver Va la respuesta Del gran sumerio ¿Qué contesta? Después de Sexy Rubí A Pierrot Jr. Y también A Exorcista ¿Qué contestas? Mira Chilenguito Mediocre Cuidan sus carteras Porque Tú No me llegas Ni a los talones Te lo demostré En la primera caída Tú y yo solo No me haces nada Tienes que utilizar A estos chingles Que tienes Sirvientes Únicamente Solo unos sirvientes ¿Eh? Cuando quieras Ponle fecha Si quieres El próximo mes Donde tú quieras Aquí repetimos Con esa gente Para que sean testigos Como te humillo Y te quito Tu mugrosa Máscara A ver A ver Señores Aquí está El reto Exorcista Imperio Y también Pierrot Jr. Y también Está El gran sumerio Está Sexy Rubí Y viento Y viento Así que ¿Qué van a contestar Señores? Yo dije Que acepto Lo que quiera El señor Y que le ponga La fecha Exacta Es más De una vez Que venga La promotora Si que me diga Que quiere Máscara Contra máscara Y yo lo voy a hacer Que me diga Donde firmo Ahorita Y lo hago A ver A ver A ver A ver A ver Señores A ver Ahí está La máscara Del exorcista Jola A ver Quisiera tener Aquí la presencia De los referis A ver ¿Qué es lo que van a decir? Está una máscara Afuera ¿Qué es lo que va a pasar? Para una próxima pelea Para un próximo encuentro ¿Qué vas a decir Gran Sumerio? Mira Aquí está tu mugrosa Máscara Exorcista Y ponle fecha El 25 de diciembre Aquí está Ricardo Vela Mugroso Mugroso Chigueldo En el momento De nuestra lucha Este lado Gran Sumerio Realmente me defraudas ¿Cómo agarras A la gente Señor? Vea Nada más No puede ser posible Que lo agarres Sentado Y le quites la máscara No tienes Palabras A ver La contestación De la Junta Señora Mira mi cabrón Eres igual que Chilanguito Mediocre Aquí Aquí Estás En la tierra Del jefe Arriba A Nenecuico Así es señores Estamos en la tierra Del jefe Pero usted me dice ¿Cuándo firmamos Esa máscara Contra máscara? A ver si no me lo escucho Y vamos a dar paso A ver si no me lo escucho A nuestra lucha Super Estelar Tiene El tema musical Para el Vanto Rudo A ver si no me lo escucho A ver si no me lo escucho A ver si no me lo escucho A ver si no me lo escucho